La promesa, estamos en la frontera en esta noche. La Biblia dice, deseo que por sobre todas las cosas, prospere en salud. Es suyo. Dios lo prometió. Y la promesa a usted es tan válida como lo fue para Israel. Él dijo, yo te he dado esta tierra. Enviaré a mi ángel, este pilar de fuego, delante de ti, para que te guíe a ese lugar. La sanidad divina es suya. Dios se la prometió a usted. Él envió al Espíritu Santo y le ha guiado hasta este lugar. Tomémoslo. Amén. Es nuestro. El mismo Dios que le hizo la promesa a Israel, se la hizo a usted. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Envía las mismas señales, maravillas y milagros. Ahora él no va a venir a entregársela fácilmente. Usted va a tener que tomarla. Y tan pronto usted la reclame, habrá un vil amorreo parado allí. Patéelo de su camino.